Hasta dos millones y medio de pesos al año podría ahorrarse una persona que consume inmunosupresores, un tipo de medicamento prescrito para pacientes trasplantados y que en la mayoría de los casos debe consumirse de por vida. ¿Cómo hacerlo? Simplemente adquiriendo el medicamento bioequivalente al que se recetó con una marca específica. La diferencia para ello es siderar, sobre todo cuando aparece una garantía entregada por el Estado de Chile a través del Instituto de Salud Pública que señala categóricamente que los medicamentos tienen la misma fuerza terapéutica porque así se ha demostrado antes de certificar con el sello amarillo y la letra B roja que conocemos que un medicamento es bioequivalente. A la fecha hay 268 medicamentos certificados por el Instituto de Salud Pública que tienen el mismo efecto terapéutico y el recetado específicamente por el médico. Es el caso de Tracolimus, medicamento bioequivalente al PRODAF, ambos inmunosupresores. Al elegir la primera opción se incurre en un ahorro de más de 200 mil pesos mensuales. A pesar del evidente beneficio, solo el 40% de estos remedios está disponible en farmacias para su venta. Una situación que la llamada ley de fármacos podría subsanar. Nos atrevemos a rogar, a implorar a los parlamentarios a que el día martes despachen desde la Comisión Mixta este proyecto de ley porque lo que está delante nuestro, delante de ellos, es el ciudadano. No hay parlamentario que no diga que no está con los consumidores, pero lo cierto es que a la hora de votar un proyecto de ley que va en directo beneficio de los consumidores y de nadie más, algunos parecen no comprender el efecto virtuoso que esa ley va a tener en las personas. Hemos tenido también una gran relación con esta industria para que ellos no generen ningún tipo de desabastecimiento y es uno de los objetivos y uno de los mandatos que tiene el Instituto de Salud Pública. En promedio la compra de estos remedios significaría un 30% de ahorro para las familias chilenas, una opción que asegura calidad, eficacia y seguridad a un costo mucho menor.